Y el antídoto de los malos, que se cuide siempre, hasta todos y cada uno de los que elaboran como servidores en un ejercicio complejo, difícil. Y ahorita lo vamos a ver por ahí lleno del Espíritu Santo. Los padres hacia sus hijos. Por los siglos de los siglos, de la paz del Señor. Y saber, su mujer.